El Tribunal Supremo de Elecciones dio a conocer los nombres de las personas electas que ocuparán los cargos de sindicaturas en el periodo 2024-2028 aquí en Pérez Celedón. Aquí los repasamos, las personas electas en cada distrito de nuestro cantón. Comenzamos en San Isidro del General, del Partido Unidad Social Cristiana, Gretel Campos como síndica propietaria y suplente Erick Gerardo Arce. En el Distrito del General, síndica propietaria Matilde Vargas y suplente Gerardo Solís, ambos del PUSC. En Daniel Flores, el Partido Nuestro Pueblo colocó de síndico a José Antonio Quesada y suplente Carolin Pérez. En Rivas, el Partido Unidad Social Cristiana ganó la sindicatura con Ronnie Cruz como propietario y suplente Rita Valverde. En San Pedro, el Partido Unidad Social Cristiana colocó de propietario a Marvin Corrales y Yesenia Umaña como suplente. Pasamos al Distrito de Platanares. También de la Unidad Social Cristiana, Simón Ernesto Bonilla como síndico propietario y suplente Betsy Dayana Elizondo. En Pejiballe, Carlos Antonio Murillo, síndico propietario, y Roxinia Pérez, suplente ambos del Partido Unidad Social Cristiana. En el Distrito de Cajón, el Partido Unidad Social Cristiana ganó la sindicatura con Francisco Valverde y suplente María de Los Ángeles Rodríguez. En Barú, Nelson Cerdas y Sobeida Fernández componen la dupla de síndicos propietario y suplente también del Partido Unidad Social Cristiana. En Río Nuevo, la sindicatura propietaria Luis Fernando Rojas y Rosibel Cordero como suplente del Partido Unidad Social Cristiana. En Páramo también del PUSC, la sindicatura propietaria Ivania Navarro y Pablo Céspedes como suplente. Y en La Amistad, Ronald Araya del PUSC y Rosa Delgado, sindicatura propietaria y suplente. Estas personas comenzarán su periodo el 1 de mayo de 2024 hasta el 30 de abril de 2028.